¡Hola toros! Mi nombre es Andrea Constanza Müller y quiero darle las gracias a todas las personas que no se perdieron ninguno de los capítulos de esta primera temporada de este hermoso programa Diseñado para Todos. Fueron 10 amplios capítulos de los cuales conocimos a diversas personas que nos contaron sus hermosas historias y por supuesto nos enviaron su gran mensaje y reflexión para el mundo. Sin más preámbulos, nos vamos con los recuentos de esta primera temporada. Mi nombre es Diana Caldorales, tengo 33 años, soy de aquí de la ciudad de Antofagasta. Mi nombre es Paola de la Torre, soy de Puerto Rico y cuento con 28 años de edad. Soy Drag Queens. Mi nombre es Dayan Carvajal, yo soy parte de Tobas Navarra y Andina Antofagasta, bloque Tucuriwari. Mi nombre es Katia Scarlett, actualmente soy Queen Katia. Mi nombre es Marcela Guevara de la Fuente, yo soy madre de José Matías. Él era un joven transgénero que en el año 2019 lamentablemente perdió su vida. Mi nombre es Alejandro Fernando Rodríguez Viña Blanca, presidente de la Asociación de Baile Religioso de Pedro de Valdivia e integrante de la Sociedad Religiosa Baile Moreno de los promesantes del Carmen, Rigoberto Díaz Gustavo. Mi nombre es Gisley Cerna, tengo 30 años de edad, soy epatoriana. Mi nombre es Roberto Jorquera, conocido como El Cóndor. Mi nombre es Alejandro Rosas Araya, soy de la Asociación Salida del Carmen de María Elena, primer director de la Asociación. Mi nombre es Claudio Reyes, tengo 43 años. Soy el dueño del canal Farándula Gay, el director, podrían decir, el director del canal Farándula Gay. Y quiero dejarlos cordialmente invitados a que no se pierdan esta segunda temporada de Hola Toros, con Andrea Müller.